Hasta el municipio La Playa de Belén, en Norte de Santander, llegó la Comisión de Paz del Senado para reunirse con sus habitantes, que piden protección ante las arremetidas del ELN y los pelusos. Durante más de cuatro horas, habitantes de la región del Catatumbo le hicieron saber a los senadores de la Comisión de Paz las dificultades por las que atraviesan por el enfrentamiento entre los pelusos y el ELN y de los hechos delictivos de estos con la población civil. Es infortunado, lamentable el incumplimiento histórico que el Estado ha tenido con las comunidades. Es lamentable que a la gente no se le diga la verdad cuando se asume un compromiso, para luego no poderlo cumplir. Le hacen un llamado al Gobierno Nacional para que se busquen caminos que lleve a un punto de partida que busque un acuerdo humanitario y posteriormente abrir los diálogos de paz. La Comisión de Paz viene a defender la vida, los acuerdos firmados, a defender el derecho de la gente a hablar sin que la maten, a servir de instrumento a las autoridades locales, a los alcaldes, al gobernador. Este diálogo se llevó a cabo en la población de la playa de Belén, donde también se dejó al descubierto que la crisis económica va a provocar grandes desplazamientos en la región, pues no tienen cómo sacar los productos de las fincas. El temor a ser secuestrado o asesinado es latente y las oportunidades son cada vez menos en la región.